Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarme en otro video más. Para el video de hoy les voy a estar mostrando cómo preparar un tratamiento que nos va a ayudar a crecer el cabello mucho más rápido. Si quieren ver cómo preparo este tratamiento, les invito a que se queden a ver el video. Pero antes, me gustaría invitarlos al canal, que si el contenido les gusta, se suscriban y que me regalen un menito arriba. Cualquier pregunta o sugerencia, déjenmelo saber en los comentarios de abajo. También les voy a estar dejando mis redes sociales por si quieren seguirme. Ahora sí, ya les voy a estar mostrando el paso a paso de este video. Para preparar este tratamiento estaré necesitando seis ingredientes que son bananas, vinagre de manzana, aceite de resino, aceite de coco, miel y canela. Y comenzaré por pelar la banana. Por supuesto, la banana tiene que estar madura. La voy a estar cortando en pedazos pequeños porque la voy a estar licuando. Antes de licuar la banana, le voy a estar agregando el vinagre de manzana que le voy a estar poniendo poniendo aproximadamente dos cucharadas. Ahora voy a estar licuando la banana con el vinagre de manzana. También le agregué un poquito de agua porque estaba muy seco. Ya la banana está licuada y les tiene que quedar algo así. Ahora ya le voy a estar agregando los otros ingredientes que me hacen falta. El tercer ingrediente de ese tratamiento va a ser aceite de resino. Y le voy a estar poniendo una cucharada grande. Si ustedes no tienen aceite de resino, pero tienen aceite de almendra, lo pueden sustituir. Igual les va a funcionar. El cuarto ingrediente que le voy a estar agregando a ese tratamiento va a ser aceite de coco. Y le voy a estar poniendo aproximadamente dos cucharadas. Antes de agregarle los otros dos ingredientes que me hacen falta, me voy a asegurar de batir muy bien esta mezcla. Especialmente porque el coco que le agregué está congelado y a mí me gusta que los ingredientes queden bien mezclados. Y ya la mezcla está bien mezclada. Ahora le voy a estar agregando la miel que le voy a estar poniendo aproximadamente una cucharada grande. Y por último le voy a estar agregando la canela. Y le voy a estar poniendo aproximadamente una cucharada de las grandes. Asegúrense de batir muy bien la mezcla. Cuando ya terminen de batirla, la dejan que repose por aproximadamente cinco minutos y ya después de eso ya se la pueden poner en el cabello. Y ya pasaron cinco minutos. Ahora me la voy a estar poniendo en el cabello. Pero antes de eso me voy a estar desenredando mi cabello para que la aplicación sea mucho más fácil. Cuando terminen de aplicarse la mascarilla, esta mascarilla se la van a dejar en el cabello aproximadamente de tres a cuatro horas. Pero si no tienen el tiempo suficiente se la pueden dejar máximo por dos horas. También muchos me preguntan que si las mascarillas usualmente se las ponen en el cabello sucio o limpio. Yo les sugiero que se lo pongan en el cabello sucio. Así es que yo siempre cuando me aplico una mascarilla o un tratamiento, siempre lo hago en el cabello sucio. El cabello me lo voy a estar lavando como de costumbre usando los mismos productos. Para ver resultados de inmediato les recomiendo que hagan estas mascarillas constantemente por lo menos de una a dos veces por semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les aconsejo que se hagan tipo masaje en el cuero cabelludo para estimularlo y acelerar el crecimiento del cabello mucho más rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así tengo el cabello y esto fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si este video les gustó por favor regálenme un manito arriba. Cualquier pregunta o sugerencia déjenmelo saber en los comentarios y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!